He decidido volver a verte, me matan las ganas de tenerte No sé si tan solo fue el destino, de seguro una mala suerte Sigo escuchando nuestra canción, miro tu foto y el corazón Te reclamo a gritos por favor Porque contigo es más bonito, todo sabe rico Anda no te vayas, que te necesito Porque contigo todo es más bonito, contigo todo sabe rico Anda quédate hoy y hoy, que te necesito Te necesito, desde que te vi te necesito Verte a ti bailar es lo más rico Ese meñadito que no falla, contigo nunca tiro la toalla Por ti yo hago lo que sea, me voy contra el bien y marea Sin ti yo pierdo la razón, muere el corazón Si faltan tus besos, por ti yo hago lo que sea Me voy contra el bien y marea Sin ti yo pierdo la razón, muere el corazón Si faltan tus besos Me tienes bien loca, solo tú me provocas Cuando tú me tocas, te beso en la boca Me tienes bien loca, loca, solo tú me provocas Cuando tú me tocas, tocas, te beso en la boca Dímelo Gaudi Porque contigo todo es más bonito Todo sabe rico Anda no te vayas, que te necesito Porque contigo todo es más bonito Contigo todo sabe rico Anda quédate hoy, hoy, que te necesito Contigo es más bonito Todo sabe rico Anda no te vayas, que te necesito Porque contigo todo es más bonito Contigo todo sabe rico Anda quédate hoy, hoy, que te necesito Dímelo Nico Dímelo Sambrano 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 Gracias.